Arranca la Semana Santa en el centro de la ciudad de Valencia con el solemne Vía Crucis Diocesano presidido por el Cardenal Cañizares y el Obispo Auxiliar Monseñor Esteban Escudero. Cientos de personas recorrieron las calles de Ciutat Bella meditando las 14 estaciones del Vía Crucis en un profundo silencio sólo roto por las oraciones, los cantos del coro de la Iglesia de San Miguel y San Sebastián de Valencia y la banda de tambores y cornetas de Archinet. Organizado por el foro de laicos y la delegación de apostolados seglares del arzobispado este año contó con la imagen del Cristo de los afligidos del Cañamelar que por primera vez en sus 75 años de historia salió del barrio en el que es venerado. Finalizado el recorrido al que se fueron sumando espontáneamente numerosas personas y familias que se encontraban por la zona el cardenal Cañizares se dirigió desde las puertas del palacio arzobispal a todos ellos para agradecerles la participación.